El Comedor de Tropa Como estamos observando, todos los parantes metálicos han sido cortados. Este es un inmanso comedor que servía al personal de Tropa. Más o menos en este comedor pasaban al rancho 650 hombres. Es un amplio comedor que tenía techo de Eternit. Aún las paredes están intactas. Solamente los parantes metálicos han sido sustraídos. Este fue el comedor de Tropa. Estamos observando extremo a extremo. En estos momentos totalmente está destruido. No se sabe quiénes habrán sustraído las partes metálicas. Lo que corresponde a los parantes. Debería haber un responsable. En todo caso la Municipalidad sería la responsable. Porque estas instalaciones pertenecen al Estado. Ahora estamos ingresando al sector. En el sector donde está la cocina. La cocina también. Acá en el... Aún existe este podio o pilar donde se colocaban las pailas. Están en estos podios o pilar donde se colocaban las pailas. Recuerdo que se colocaba el rico sudado de pescado. El pescado a veces merruza. La caballa. El bonito. Personalidad de Tropa. Normalmente se alimentaba. Con la carne de pescado. Ahí está la pizarrita. Aún se conserva. En donde. Se demuestra que es la distribución. Para el rancho. El día lunes. Compañía Comando y Servicios. El día martes. Compañía A. El día miércoles. Compañía B. El día jueves. Compañía C. El día viernes. Compañía Morteros. Así rotaban durante la semana. Está el cuadro de distribución semanal. Este sector está cubierto de plantas que han crecido de manera excesiva. En este sector de la cocina. Compañía Compañía Morteros. Aún queda el letrero en la parte de arriba. Se dice cocina de tropa. Es una pared alta que tenía también techo de Eterrit. Y ya no existe. Estamos. Estoy también observando la parte lateral del comedor. Al fondo. El malacate de la compañía Morteros. En este sector pues formaba el personal de tropa. Para la distribución. El rancho. Qué triste es ver esta realidad. Pero. Alguien de manera voluntaria. Adornado con sus dibujos en las paredes. Estas instalaciones que están en ruinas. Estamos ingresando a lo que fue la proveeduría. Aún quedan estos. Este compartimiento donde se almacenaban los tubérculos. En estos compartimientos se almacenaba la papa. Zanahoria. Eterraga. Ahí está todo está intacto. En estos compartimientos se almacenaba. Para vallenecito de papas. En el otro extremo se almacenaba todo lo que es verduras. Cebollas. Zanahorias. En la parte baja. En la parte baja había un. Las ventanitas por donde. Se sacaban estos productos. Esta es la proveeduría. Donde se almacenaban las provisiones. Víberes frescos. Víberes secos. Normalmente lo abastecían para un mes. Un mes completo. Durante. El gobierno. Delán García. A pesar de la escasez. No había todavía buen rancho para el personal de tropa. En la época. En los primeros meses del gobierno de Fujimori. No había rancho para el personal de tropa. Por lo menos durante tres meses. No había rancho. Durante tres meses el personal de tropa. Diariamente pasaba como rancho. Con la pota que regalaban en los muelles de Talara. Su desayuno de tropa era. Sopa de pota. En el almuerzo. Frejol con pota zancochado. En la tarde. Frejol con pota zancochado. Durante tres meses. No había arroz. No había papa. No había verduras. No había otro tipo de carnes. Así sobrevivimos. Durante los primeros tres meses del gobierno de Fujimori. En este comedor. En esta cocina. Trabajó el maestro Ballanares. El maestro Muraco. El maestro Velasco. Velasco Valareso. Creo que se llamaba. Un cojito. Esos tres trabajaron. Como cocinero. Del personal de tropa. Acá está. Pues este. Estamos en la cocina. Propiamente dicho. Aún están intactas las mayólicas blancas. Es parte de la cocina de tropa. Ahí está la puerta principal de la cocina de tropa. Acá están las mesas de concreto. Con ese picado. Con la verdura. Las tulipes. Papas. Para el preparado de rancho. Del personal de tropa. De 650 efectivos. Habían tremendas bailas. Para este personal. No es poca cosa. 650 efectivos de tropa. Ahí está la parte de la cocina. ¿Cuántos recuerdos hay? De esta cocina. Durante el mandato del general. Arequipeño Briseño. Este. Durante el mandato del general Briseño. Se pasaba a un rancho. Al rancho A1. Ser general. El mismo. Pasaba a revista de rancho. De cuartel a cuartel. Todos los días. Si. En una oportunidad. Te recuerdo. Que el rancho no estaba de acuerdo. A las disposiciones que había dado. Mandó botar. Todas las pailas. Todo el rancho de las pailas. Nuevamente prepararon. Lógicamente. Con previa sanción. Al oficial de rancho. Y al comandante de batallón. Ese es el recuerdo. Que tengo. Del general. Arequipeño. Briseño. Del año de 1985. Y 1986. Después otros generales. Ya. Pasaron por agua caliente. Aquí está. También que es parte. De la cocina. Tenía un techo alto. De la cocina. Se preparaba los alimentos. Con gas natural subterráneo. No sé. Ese. Gas. Pues. Permanecía prendido. Día y noche. Inicialmente. Este había sido. Con cocina. Y comer. De. De los trabajadores. Internacional. Petroleum Company. De los Estados Unidos. Que fue confiscado. Durante el gobierno. Del general Velasco. Entonces. Por eso existía. Cocina con gas natural. Estamos. Recordando. Todos los. Este. Hechos que sucedieron. Durante mi permanencia. En este glorioso. Y victorioso. Batallón de infantería. Motorizado. Iquique. Número 31. Donde. Presté servicios. Desde el año de. Mil novecientos. Este. Oyeinticinco. Hasta el mes de. Julio. Del año de. Mil novecientos. Noventa y dos. He trabajado. En este batallón. Con el. Comandante. Jorge Ramos Varillas. Mil novecientos. Oyeintos. Oyeintos. Mil novecientos. Oyeintos. Y ochenta y siete. Con el. Comandante. Manuel. Pérez Silva. Mil novecientos. Oyeintos. 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 Con el. Comandante. Manuel. Llanos. Arríez. Mil novecientos. Oyeintos. Con el. Teniente. Coronel. De infantería. Cristóbal. Rey. Delgado. Con el. En el año de. Mil novecientos. Noventa y noventa y uno. Con el. Teniente. Coronel de infantería. César. Galvez. Barrales. Nuevecientos. Noventa y noventa y dos. Durante medio año. Con el. Comandante. Cajamarquino. Chávez. Chávez Aliaga. Estamos. Observando. Las malezas. Están. Tapando. Todas las puertas. Malezas. Con espina. Nadie da. Nadie sea persona acá. Para hacer una limpieza. Está abandonado. Este cuartel. De parte del estado. También. La municipalidad distrital. Lo tiene completamente descuidado. La. La. La fachada principal. De la cocina. Está intacto. He llegado. He retornado. A este. Lugar. Después de treinta años. Y he encontrado. Todas las instalaciones. En completo mal estado. Ahora. Me estoy dirigiendo. Hacia el malacate. Que fue. De la compañía morteros. Las paredes. Están intactas. Toda la parte metálica. Que sostenía el techo. Ha sido sustraído. Este fue. Malacate. O servicio higiénico. El personal de tropas. Servicio militar. Obligatorio. De la. De la compañía morteros. Increíblemente. Las plantas han crecido. Como estamos viendo. Las imágenes. Hablan por sí sola. También acá. Alguien está. Está demostrándonos. Su arte. Hay dibujos por todo lado. Hay dibujos por todo lado. Recordar. Es como dicen. Volver a vivir. En estos momentos. Estoy recordando. Mis tiempos de juventud. Cuando tenía la edad de 24 años. 25 años. 6 años. 28 años. 30 años. Eran otras épocas. Aquí está el lavadero. Este. Que utilizaba. El personal de tropa. El lavadero. Aquí están los malacates. Los silos. El lavadero. Donde se utilizaba el personal de tropa. Ahí están todos los deshilos. Ahí. Hacían sus necesidades. Todo el personal de tropa. En esas condiciones se encuentra. El malacate. De la compañía de morteros. Ahora saliendo por este sector. Ahí estamos viendo. El encementado. Donde fue pues la cuadra. De la compañía de morteros. Aún existe. El muro perimétrico. En partes existe. Es el muro perimétrico. Que estaba por el sector de la compañía de morteros. Aún está en buen estado. Ahí está el muro perimétrico. De ahí pasando. Llegamos al sector de la guardia de prevención. Ahí está. La enplanada. Donde fue la cuadra. De la compañía de morteros. En aquellos tiempos. Cada compañía contaba con 120 hombres. En este batallón existían cinco compañías. Tres compañías de fusileros. Una compañía de morteros. Y una compañía de comando y servicios. Estamos observando. El alojamiento de oficiales. Que está también en mal estado. En estos momentos lo ocupan. Unos. Este. Deportistas que practican. Tabla. Ahí en el mar. El comedor de oficiales. Aún está intacto. Alguien vive. En estos inmuebles. No me acerco. Porque tienen perros. Tienen tres perros. De gran tamaño. Es por eso que no me ha personado. Estos inmuebles. Para ver de cerca. Esos animales son peligrosos. Pero están viviendo ahí. Vive una familia. O las han alquilado. A los. Que practican tablas. En la emplanada. Que fue el patio de formación. Del batallón. Ahora son paraero. De taxistas. Y mototaxistas. Ahí está el comedor. La cocina de oficiales. Ah, entonces recordos ahí. De ese comedor. La municipalidad distrital de Lobitos. Lo tiene completamente abandonado. Estos inmuebles. No hay mantenimiento. Así como estamos observando. Las ventanas. La parte metálica. Han sido sustraídas. En esas condiciones estamos observando el alojamiento que fue del personal de oficiales. donde vivieron muchos subtenientes. En aquellos tiempos los subtenientes eran de otra calidad. En lo profesional y moral. En lo profesional y moral. Recuerdo que en estos alojamientos vivieron los subtenientes. Subtenientes. Juan Tello Delgado. Palomino Amori. Subtiente. Aquino Vivanco. Subtenientes. Subtenientes. Castañeda Castro. Subtenientes. González Beas Carlos. Subtenientes. Urquizo Massa. Subtenientes. 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 Jorge Estasilla. Puga. Subtenientes. Arenasa. Subtenientes. Arrascoe Sánchez. Guenceslauida. Fueyecido. Subtenientes. Esparraú Patiño Víctor. Tenientes. Eseta Vélez. Los mayores. Luis Grado. Vallejo. Aileti. Mayor Saldinas. Mayor Viver Anaya Fidel. Con él hace poco me he encontrado. Aún está de buena salud el mayor Viver Anaya Fidel. Con él hicimos la marcha de campaña hacia el Cerro Coronitas. De noche. Una distancia de 40 kilómetros. En aquellos tiempos el entrenamiento para las tropas era intenso. Cada fin de mes normalmente salíamos de campaña por la quebrada de Parías. Ahí está el morrito. De nada. Gracias. Gracias.